El estigma, la superstición y la violencia marcan la vida de los albinos en África. Una realidad desconocida sobre la que han reflexionado hoy un grupo de universitarios en Toledo, en la semana en que se cumple el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era una vez. Era un gato y un rato. Era un gran amigo. Cuentos que cuentan vidas. Vidas que cuentan vida. Así son los cuentos del Conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique, la nueva propuesta editorial de libros de las malas compañías, con la que una vez más Ana Cristina Herreros nos abre los ojos, los oídos y la mente a realidades tan desconocidas para nosotros como dolorosas para sus protagonistas, en este caso los albinos de África. Yo no había conocido a nadie que no tuviera derecho a la vida hasta que conocí a los albinos de Mozambique, porque la gente no los considera humanos. Por esa razón son secuestrados, mutilados, sus miembros destinados a amuletos y lo que queda se lo lleva a los traficantes de órganos. De hecho, esta costumbre de mutilar a los albinos no es tradicional. Sucede desde hace 15 años más o menos y está motivada por la codicia de nuevo de las grandes mafias que se dedican al tráfico de órganos. Un grupo de alumnos de segundo curso de Derecho Internacional Público han sido invitados a conocer la vida de los albinos en países como Mozambique, Kenia o República Centroafricana, donde la tradición, la superstición y también las mafias han hecho que estén condenados al desamparo, el abandono por parte de sus propias familias, la violencia extrema y, en muchos casos, la muerte. La iniciativa ha partido de una profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el marco de la celebración del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Los niños y los adultos albinos, con la vulneración de derechos humanos que sufren tan fuerte, no solo discriminación, sino agresiones físicas brutales. Y nada, este es un pequeñito homenaje, este espacio para que los alumnos vean un poco más allá de nuestras fronteras todo lo que ocurre. Además de la estigmatización y la violencia, los albinos, por sus propias características, son más propensos a padecer cáncer de piel y ceguera. Por ello, junto a la publicación de estos cuentos, el proyecto ha conseguido recaudar fondos para enviar máquinas de coser a África, a un centro regentado por mercedarias, donde mujeres albinas se dedican a coser manteles, peluches y prendas de ropa que luego se venden en España, coser la esperanza. Los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique se pueden adquirir en la web librosdelasbalascompañías.com y también en la librería La Madriguera de Papel en Toledo.